Soy el encargado de poner la puesta en escena en el escenario. Yo soy Brenda Gedechao y soy la encargada de la danza contemporánea que viene a tener el armado de puesta en escena. Que junto a Denise Lejano, que es mi hermana, está trabajando con mi equipo. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos de lo que fue la puesta de este año. La verdad se vio lo que esperábamos y los chicos pudieron resolverlo bien. Y lo que quisimos representar es un poco, acontar un poco el tema del año pasado. Y representamos lo que es el criadero de aves semilibres y lo que es la recolección de huevos. Y como la gente vive de eso y lo vende a toda la comunidad. Entonces eso es lo que quisimos transmitir y la verdad que se creó, que se notó. Habría que ver que qué opina la gente de Crespo si se vio eso en el escenario. Sí, también la idea fue investigar un poco de disciplinas. Hubo acrobacia, con flores, con flores. Que no se quede solo en flores, que por ahí el año pasado estuvo más acotado a eso. Exactamente, poder integrar un poco las disciplinas como lo es la fiesta también. Que no integra solamente al que consume folclore, sino que a toda la comunidad. Y a la gente de la provincia.